Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La migración es un derecho humano que se ha afirmado a lo largo de la historia. No importa en qué parte del planeta vivas, probablemente notarás que una parte de la población tiene cierta animosidad hacia los inmigrantes y la inmigración. En muchos países, los medios de comunicación están repletos de historias sobre las inundaciones de inmigrantes que cruzan la frontera para quedarse con puestos de trabajo y asistencia social. Sin embargo, estos temores están fuera de lugar. Para empezar, el proceso de migración ha estado en curso durante miles de años, y no es en absoluto un fenómeno reciente. De hecho, las personas han estado en movimiento desde los albores de la historia de la humanidad. Nuestros ancestros ancestrales, por ejemplo, migraron a los cuatro rincones del mundo desde un punto central, África. En el siglo XIX, las innovaciones tecnológicas, como el barco de vapor y el tren, aceleraron el proceso de migración. Durante este periodo, la mayor parte de la migración se produjo del viejo mundo, Europa, al nuevo mundo de las Américas. Sin embargo, en el siglo XX, la dinámica de la migración dio un giro de 180 grados, de repente, la mayoría de las personas se mudaron del mundo en desarrollo al desarrollado. Es este cambio el que hizo surgir la idea de un éxodo masivo hacia Occidente. Pero ese éxodo no existe. Si nos fijamos en las cifras, la población migrante sigue siendo relativamente pequeña, solo unos pocos millones de personas migran a Occidente cada año, en comparación con los miles de millones de personas que permanecen en el mundo en desarrollo. La inmigración solo parece alta porque los migrantes se dirigen solo a unos pocos países de destino. Dejando a un lado la historia, la migración también es un derecho humano. Con demasiada frecuencia, cuando miramos a quienes ingresan a nuestro país, solo vemos un lado de su experiencia, la inmigración. Sin embargo, la migración es un proceso bidireccional, cada inmigrante es también un Emigrante Las personas abandonan sus países de origen por un sinfín de razones, y el derecho a emigrar incluso está codificado en el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por lo tanto, al impedir que alguien pueda emigrar, y, por lo tanto, emigrar, le estás negando sus derechos humanos básicos. Sin embargo, como verá en los siguientes parpadeos, muchos gobiernos intentan reducir la cantidad de inmigrantes que llegan a su país. Impedir la migración es moralmente incorrecto, y solo conduce a la muerte y la explotación. A menudo, los políticos, tanto de la derecha como de la izquierda, pontifican sobre los peligros de la migración, y abogan por un control estricto de las fronteras. Sin embargo, cualquier intento de controlar la inmigración es moralmente incorrecto. En primer lugar, huele a racismo ver la inmigración como una perdición para la sociedad. Por supuesto, la sociedad está destinada a experimentar cambios con la afluencia de inmigrantes. Algunas de ellas serán objetivamente malas, como el colapso de viejas solidaridades entre grupos de personas o dentro de ellos. Sin embargo, muchos de estos cambios serán buenos. Basta con pensar en todas las oportunidades de exploración cultural, y en las muchas habilidades e ideas que los inmigrantes aportan a sus nuevos hogares. Ver solo los aspectos negativos delata actitudes racistas. Si bien no es racista preocuparse de que algunos inmigrantes puedan ser ladrones y villanos, la suposición de que los extranjeros en general tienden a ser ladrones, y villanos se basa en una ideología racista y no debe tomarse en serio. Además, nuestros intentos de controlar las fronteras, si bien podrían frenar la inmigración, también conducen a la muerte y la explotación. Pensemos en el número de muertos en la frontera entre Estados Unidos y México, es tan grande que nadie sabe realmente cuántos mueren al intentar cruzarla. Sin embargo, sí sabemos que el número de muertos registrado en la frontera durante los últimos 10 años fue al menos 10 veces mayor que las 138 vidas que se cobró el muro de Berlín en sus 28 años de existencia. Además, quienes, por la razón que sea, inmigran ilegalmente terminan sin derechos y son explotados en el mercado negro. Sin documentos que las legitimen, trabajan más horas por menos dinero, y no pueden darse el lujo de enfermarse o luchar por sus derechos básicos. Por ejemplo, los inmigrantes polacos que llegaron al reino unidos sin permiso de trabajo a principios de la década de 2000 descubrieron que sus empleos en la industria de servicios no les permitirían pagar el alquiler, incluso si trabajaban todos los días. La migración es imposible de prevenir y demasiado cara para tratar de minimizarla. Muchos lugares hacen todo lo posible para dificultar la inmigración. La Unión Europea, por ejemplo, controla cuidadosamente sus fronteras externas, y los Estados Unidos están construyendo una cerca en su frontera con México al tiempo que aumentan los salarios de las patrullas fronterizas. De hecho, el coste de impedir la libre circulación es enorme, tanto en términos de dinero como de vidas. El Congreso de los Estados Unidos, por ejemplo, quintuplicó su gasto en seguridad fronteriza de 1993 a 2004, alcanzando finalmente los 3. 800 millones de dólares, y triplicó el tamaño de la patrulla fronteriza. Sin embargo, a pesar de esta enorme distribución, se estima que el número de inmigrantes ilegales se mantuvo igual. No importa lo sofisticada que sea la seguridad fronteriza, los migrantes seguirán haciendo todo lo posible para superarla, incluso con el riesgo de correr un gran peligro personal. Lo vemos en Los Estados Unidos, donde los cruces sencillos en la frontera entre Estados Unidos y México están más estrictamente controlados, lo que hace que los migrantes crucen desiertos y ríos peligrosos. Los grandes esfuerzos que los migrantes están dispuestos a hacer para asegurarse una nueva vida demuestran que la inmigración no se puede prevenir, a pesar de los esfuerzos de los países por crear fronteras seguras. Ceuta y Melilla, los enclaves de España en Marruecos, demuestran claramente que incluso las fronteras pequeñas no son totalmente controlables. Incluso con vallas altas y numerosas patrullas, miles de migrantes llegan a territorio español cada año. Los migrantes desesperados siempre encuentran formas de abrirse paso y, a menos que los gobiernos estén preparados para defender las fronteras con una fuerza letal, ninguna será controlable al 100%. En un artículo satírico sobre la política de inmigración, The Economist comentó sarcásticamente que, si la Cámara de Representantes de los Estados Unidos tenía previsto erigir una cerca a lo largo de la frontera con México, debería seguir el modelo del antiguo gobierno socialista de Alemania Oriental, en lugar de luces y cámaras, equiparla con búnkeres, alambre de púas, campos minados y postes de ametralladoras. En otras palabras, construye un muro y no una cerca. Dejando de lado el sarcasmo, eso es lo que realmente se necesitaría para frenar totalmente la inmigración. Sin embargo, como descubrirá en los siguientes parpadeos, el potencial de una migración más libre es demasiado grande como para desperdiciarlo con los intentos de evitarlo. Los países de origen de los migrantes pueden beneficiarse de la emigración. Cuando las personas en Occidente piensan en la migración, a menudo sólo consideran sus efectos en sus propios países. A menudo, pasan por alto los grandes impactos que la migración tiene en los países de origen de los migrantes. Cuando los occidentales toman esto en cuenta, por lo general sólo consideran la fuga de cerebros, el éxodo de muchos miembros altamente cualificados de la sociedad a otro país. Sin embargo, se trata de una simplificación excesiva. Por supuesto, para algunos países, la fuga de cerebros es un problema formidable, especialmente si están devastados por la guerra o son autoritarios. Sin embargo, la simple verdad es que muchos migrantes no pueden alcanzar su máximo potencial en sus países de origen. Para adquirir más habilidades y sacar el máximo provecho de las que ya tienen, tienen que marcharse. Esta búsqueda de salarios más altos a menudo significa que los migrantes envían dinero a sus países de origen a amigos y familiares, lo que a su vez beneficia enormemente a su economía. Y si estos migrantes deciden regresar a sus países de origen, traerán consigo una gran cantidad de experiencias que podrán transmitir a otros. Además, muchos otros países tienen que exportar sus trabajadores cualificados. Por ejemplo, países como la India o Cuba tienen más médicos y enfermeras capacitados de los que realmente pueden utilizar, por lo que la emigración es beneficiosa para todos. De hecho, algunos países incluso desarrollan políticas diseñadas para promover la emigración. De hecho, una vez al año, Filipinas celebra a sus emigrantes el Día de los Trabajadores Migrantes, durante el cual el presidente otorga el vagón Bayani a 20 trabajadores emigrantes destacados. Filipinas reconoce el valor de la emigración, los emigrantes regresan con nuevos conocimientos y experiencias, abren oportunidades de mercado y nuevas oportunidades de desarrollo, y sus remesas representan al menos una octava parte de la economía del país. Suecia también debe su desarrollo a la emigración. Entre 1870 y 1910, una sexta parte de la población abandonó Suecia, principalmente para ir a los Estados Unidos. Estos emigrantes no solo devolvieron dinero y abrieron contactos comerciales, sino que también aliviaron la presión a la que se enfrentaba la sociedad sueca en relación con el empleo y la vivienda, lo que se tradujo en un aumento de los salarios, y la productividad de quienes se quedaron atrás. Los inmigrantes benefician a las economías de sus países de destino. El discurso en torno a la inmigración a menudo evoca imágenes de inmigrantes turbios que quitan empleos a los lugareños o reducen los salarios. Pero, ¿realmente la inmigración cuesta puestos de trabajo? La idea de que los beneficios económicos de los que disfruta un país o una persona dependen de la pérdida de otro es incorrecta. De hecho, la inmigración conduce a la prosperidad económica de la que todos se benefician. La infraestructura superior de los países ricos permite a los inmigrantes ser más productivos, y sus habilidades ayudan a que la economía crezca. Muchos inmigrantes aceptan trabajos que otros no aceptan, o no quieren, aceptar. Sin embargo, otros llegan a sus países de destino como profesionales altamente cualificados en industrias especializadas, y sus habilidades especiales permiten un desarrollo económico que aumenta la prosperidad de la sociedad en su conjunto. Otra queja común es que los inmigrantes agotan el sistema de bienestar de un país. Esto no solo es falso, sino que ocurre exactamente lo contrario, los migrantes realmente ayudan a sostenerlo. La mayoría de los inmigrantes emigran para ganarse la vida mejor, pero no tienen derecho a ningún beneficio social. Sin embargo, su productividad y sus impuestos ayudan a apuntalar el sistema de bienestar del que están excluidos. Específicamente, muchos países desarrollados tienen tasas de natalidad demasiado bajas para mantener el envejecimiento de sus poblaciones. Para poder prestar servicios a las personas mayores o a las personas enfermas, se necesita que los jóvenes inmigrantes contribuyan a esos sistemas de bienestar. Pero incluso si los migrantes pudieran vivir de la asistencia social, la mayoría no desea hacerlo. Si bien vivir de cupones de alimentos y de atención médica pública gratuita en los Estados Unidos bastaría para satisfacer sus necesidades humanas más básicas, este no es el objetivo de la mayoría de los migrantes. Muchos quieren ganar lo suficiente para enviar a casa o proporcionar una mejor educación a sus hijos. En consecuencia, la mayoría trabaja arduamente para ganar suficiente dinero para lograr estos objetivos. Si bien no cabe duda de que los inmigrantes pasarán por alto a trabajadores específicos en el mercado laboral, la sociedad en su conjunto se beneficia enormemente de la inmigración. Incluso aquellos que pierdan sus empleos a manos de los inmigrantes estarán mejor a largo plazo, ya que disfrutarán de más oportunidades, más ayuda, mejor educación, etc. La diversidad conduce a la creatividad, la prosperidad y los beneficios para todos. Las economías de los países desarrollados actuales se basan cada vez más en el conocimiento. Por lo tanto, para lograr la prosperidad, se deben unir diferentes ideas y experiencias. Afortunadamente, la migración ofrece amplias oportunidades para compartir ideas. De hecho, las ciudades multiculturales son centros de creatividad, prosperidad y desarrollo. Por ejemplo, ciudades como Londres o Hollywood atraen a extranjeros especializados que trabajan en el mismo campo, banqueros en Londres y cineastas o actores en Hollywood, a un nexo internacional singular. Allí, tienen la oportunidad de mezclar sus ideas y experiencias únicas de una manera que fomente la creatividad. Sin embargo, lograr estos espacios creativos requiere apertura. Tomemos a Japón, por ejemplo, que después de la Segunda Guerra Mundial fue un modelo de desarrollo. Sin embargo, la inmigración y la integración limitadas y, por lo tanto, la insularidad, acabaron por poner fin, al menos temporalmente, a su prosperidad. Además, como hemos visto en un abrir y cerrar de ojos, la integración provoca cambios tanto en la sociedad como en la economía. Sin embargo, en lo que respecta a la migración, estos cambios no están mal. De hecho, conducen directamente a la diversidad y la prosperidad. La mayoría de los inmigrantes comparten objetivos con las personas con las que trabajan, quieren ganar dinero, crear y desarrollarse. Los inmigrantes quieren cooperar con la población nativa, añadir sus experiencias únicas a sus nuevos hogares y lograr la prosperidad. Un buen ejemplo de esto se puede encontrar en la historia de la inmigración de Israel. De 1990 a 1997, Israel registró un aumento del 15% en la población en edad de trabajar. Como siempre se ha permitido a los judíos emigrar a Israel, el fin de la Unión Soviética significó que alrededor de 700.000 judíos, mudaron a Israel desde Rusia y Ucrania. Durante un breve periodo, esta afluencia perjudicó los salarios. Sin embargo, pronto las inversiones aumentaron, el desempleo cayó y la economía prosperó en general. Este periodo de inmigración supuso una gran ventaja para la sociedad, ya que provocó un aumento de los puestos de trabajo y la diversidad de servicios, como los numerosos restaurantes y tiendas establecidos por migrantes de diferentes orígenes, lo que contribuyó a la riqueza cultural y la prosperidad económica. La inmigración poco calificada es beneficiosa para un país y es difícil de detener. Cuando los medios de comunicación o los políticos populistas lanzan diatribas contra los peligros de los inmigrantes, no discrepan con los gerentes o cirujanos, es decir, con mano de obra altamente calificada, que llegan a sus costas. Más bien, protestan contra las masas de trabajadores poco cualificados. Para combatir los supuestos peligros de la inmigración poco calificada, muchos países emplean un sistema basado en puntos según el cual los inmigrantes sólo pueden entrar al país y pueden demostrar habilidades que se consideran beneficiosas para la sociedad. Los países que emplean estos sistemas, como Australia, que permite la inmigración casi exclusivamente en los casos en que un trabajo determinado en una industria en particular no cuenta con suficiente personal, esperan tener un mejor control sobre la calidad de los inmigrantes que llegan a sus países seleccionándolos según su profesión. Sin embargo, estos sistemas de puntos no funcionan. En esencia, es imposible saber qué profesionales necesita realmente su país, simplemente no tenemos ese tipo de conocimiento. Además, no hay forma de detener los cambios de carrera una vez que alguien ya tiene un permiso de residencia. Por ejemplo, si dejas entrar a un fontanero en tu país, no sabrás si más adelante descubrirá su amor por otra profesión. Fundamentalmente, los intentos de seleccionar sólo a inmigrantes altamente calificados pasan por alto un hecho importante, la inmigración poco calificada es un beneficio para la sociedad. Para empezar, los trabajadores poco calificados suelen aceptar trabajos que nadie más quiere y que nadie más acepta. Muchos de estos trabajos, como el mantenimiento de carreteras, los trabajos de servicio o el cuidado de niños en el hogar, son vitales para nuestro nivel de vida. Y adivine qué, las hacen inmigrantes. El trabajo que realizan hace la vida más fácil para todos. Sin una. Niñera asequible, los padres se ven obligados a quedarse en casa, lo que significa menos trabajo, menos productividad y menos ingresos fiscales. A estas alturas, ya ha visto las muchas influencias positivas que la migración tiene en las sociedades. Nuestro último parpadeo tendrá que ver con cambiar nuestras actitudes para que la migración sea lo más fluida y justa posible. Tenemos que repensar la integración. ¿Qué es lo que más quiere la gente de los inmigrantes? Muchos quieren que los inmigrantes se integren, que abandonen las prácticas culturales de sus antiguas vidas y adopten las de sus nuevos hogares. Pero, ¿es esta una demanda justa? ¿Se debe esperar que los inmigrantes se ajusten completamente a la cultura de sus países de destino? Querer que los inmigrantes se integren de esta manera sugiere que todos los inmigrantes son iguales, y que todos tienen creencias y prácticas culturales que son incorrectas y necesitan ser reemplazadas. Sin embargo, los inmigrantes son extremadamente diversos, incluso cuando tienen el mismo país de origen. Cada uno de ellos tiene sus propias creencias, que no es necesario abandonar, sino que, de hecho, pueden superponerse con otras nuevas. El miedo a los mexicanos no integrados o a los musulmanes militantes solo es posible si se utiliza una generalización injusta de las diversas culturas que las obliga a Clasificarlas en categorías simplificadas Por ejemplo, si bien los estadounidenses pueden llamar perezosamente hispanos a todos los latinoamericanos, la etiqueta tiene que ampliarse para incluir a personas de 20 países diferentes. Y aunque muchos siguen hablando español o portugués, solo una pequeña fracción de los inmigrantes latinoamericanos no habla inglés lo suficientemente bien como para sobrevivir. No es que no se integren, a menudo simplemente no quieren perder todo lo de sus vidas anteriores, como el idioma o la comida. Al conservar esas prácticas, ayudan a enriquecer la cultura de su nueva sociedad. Esperar que todos los inmigrantes simplemente se vuelvan como tú no funcionará. Sin embargo, permitir una mezcla de culturas nativas e inmigrantes sí lo hará. Si bien es necesario un lenguaje común, esto no debería hacerse a costa de la cultura. Tanto los inmigrantes como los nativos de los países de destino deberían aprovechar la oportunidad para redefinir lo que creen. Canadá es quien mejor lo hace, ya que se ve a sí misma como una sociedad multicultural, y en constante evolución sin una cultura fija. La identidad canadiense es un concepto abierto, y dinámico que abarca un amplio espectro de posibilidades. Las naciones, los estados y las sociedades cambian con la migración, pero estos cambios brindan la oportunidad de redefinirnos a nosotros mismos y a nuestros valores. Porque, cuando acaban deAM n freely表ar su expanding la educación de lasinas de paz, el năm 10 esource un palette, y en un número de gentes de recursos a nosotros mismos y al crear unảo del mundo de la cierta unidad no sonpleros. Y en un lugar de género, en un lugar de edad, över mucho más grandes de ella, Es muy sobrevivirnos al estadounidense y más importantes de novourmontóricos no les Y en un lugar de ocho de Europa trabajadores que sirvey no le impacta la bütün armadera, así que trabaje su省 y del tiempo lograr servicios. Gracias.